Por el parque central de Tuxtla Gutiérrez se escucha el sonido de un violín, los transeúntes voltean o se detienen para disfrutar de la música de Esteban Javier Ecofiel. El joven sale a las calles de la capital chiapaneca para tocar este instrumento a cambio de unas monedas, pues con eso se apoya para comprar el material que requiere como estudiante de música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Lo hago por necesidad a veces, a veces por necesidad, para mi es un medio de trabajo para poder sostenerme, para comprar a veces materiales de cuerdas, cositas así. No vengo siempre, realmente vengo cuando realmente lo necesito. La gente lo toma de muy buena manera, les gusta la música, soy un poco versátil, toco cualquier tipo de género, el género que me pidan. Al día trato de dedicarle unas tres horas, cuatro horas, si se puede más, si se puede menos, dependiendo de las actividades que tenga. Esteban comenzó con el violín luego del fallecimiento de su madre, quien soñaba con que su hijo tocara este instrumento. Mi mamá falleció y ella quería que yo tocara en la iglesia y cosas así, pero ella, mi papá me regaló un violín, como un medio de terapia o algo así. Ya cuando empecé a aprender y decidí dedicarme a eso, mi papá después me confesó que lo compró porque era el deseo de mi mamá que yo aprendiera a tocar violín. Mi mamá falleció en el 2014, yo tenía 15 años, tenía 15 años y empecé a tocar violín a los 16, 17 años. Para el futuro me gustaría terminar bien la carrera, como un buen músico. Aún no sé si me quedaré aquí en Chiapas a seguir preparándome o mire algún otro estado, aún está en decisión. Pero ahorita mi meta es acabar la licenciatura. Mi plan es seguir tocando el violín hasta que mi cuerpo pueda y dedicarme a dar clases, por supuesto, me gusta mucho dar clases. Y si puedo estar en alguna orquesta, algo así, pues eso sería como que mi tirada. Esteban, originario de Mérida, Yucatán, agradece el apoyo de la ciudadanía tuxleca, pues con lo que gana tocando en las calles, puede continuar con sus estudios. La verdad me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. A veces hay días que salen poco bajos, hay días que salen muy bien. Realmente solo vengo de una hora, hora y media y me voy. Realmente nada más vengo para sacar, para comprar algunas cosas o para juntar y ya estuvo. Suelo tocar en eventos, como 15 años, bodas, fiestas. Y toco cualquier música que me pidan. Me gusta que a la gente le gusta lo que yo toco, lo que estoy haciendo. Trato de hacerlo lo mejor que yo puedo. Trato de practicar estas canciones. Estas canciones casi siempre las toco, pero siempre trato de tocarlas diferentes, tocarlas siempre para las personas que me escuchan. Con imágenes de Christopher Cantor para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.